En la final con obra azúcar la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a impulsionar Quiero ganar la tercera, quiero decir que no nos cuelga De ayeros, en el centro de los poderes Los poderes, los poderes, los poderes, los poderes Los poderes, los poderes, los poderes Los poderes, los poderes, los poderes, los poderes, los poderes Los poderes, los poderes, los poderes, los poderes Porque en el Maracaná, la final con obra azúcar la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no volvimos a impulsionar Quiero ganar la tercera, quiero decir que no nos cuelga De ayeros, en el centro de los poderes, los poderes, los poderes, los poderes Alentándonos a León, en la Argentina nací Y en la Eje de Bolloré, en los poderes, los poderes, los poderes Y en la Argentina nací Y en el centro de los poderes, los poderes, los poderes, los poderes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!